La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La celebración de la solemnidad de Nuestra Señora de Coromoto nos invita a fijarnos en María como modelo de todo discípulo de Jesús. Como ella, hemos de profundizar en el misterio de Jesús, contemplarlo, orarlo, asimilarlo, porque Él tiene que estar en el centro de nuestra vida personal y eclesial. Recibamos a los padres Miguel Villamizar, Pedro Fortul y José Gregorio, quienes presidirán la Santa Eucaristía. Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus sombrales, Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Allá suben las tribus, las tribus del Señor Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus sombrales, Jerusalén Celebremos con alegría la memoria de María Virgen, Madre y Patrona nuestra. De ella nació Cristo, nuestro Dios y Salvador. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la caridad y la paz de parte de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Con gran alegría, queridos hermanos, celebramos esta vigilia En vísperas del día de Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela Todos unidos por la fe en Cristo Jesús Que nació de nuestra Madre del Cielo Le damos gracias a Dios por haber permitido Que el Evangelio llegara hasta nuestras tierras Y que su Madre, la Santísima Virgen María Fara la primera discípula también testigo Del amor de Dios en medio de nuestros llanos venezolanos. En un momento de silencio Le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados Para acercarnos con un corazón humilde A esta celebración eucarística. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué, y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo En la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo En la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias por tu inmensa gloria Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Gloria a Dios en el cielo En la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo En la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Porque tú eres santo, sólo tu Señor Sólo tu Altísimo Jesucristo Con el Espíritu, Espíritu Santo Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo En la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo En la gloria de Dios Padre 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 Comentamos esta eucaristía Las intenciones de Monseñor Mario Moronta Por todos los que siguen Radio Natividad A través de la radio Y a través de los medios de comunicación por los que ayudan a Radio Natividad, los benefactores, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, especialmente del Padre Stephen Hartley por la paz en Venezuela, el progreso de nuestro pueblo venezolano, el progreso espiritual y material por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas por la santificación del clero y en un momento de silencio también quienes nos siguen a través de la radio ponemos delante del altar de Dios, unidos a la mano de la Virgen María, la intención de nuestro corazón Oremos Padre de misericordia que desde el comienzo de nuestra historia nos has puesto bajo la maternal protección de la siempre Virgen María, Madre de tu Hijo a la cual veneramos bajo la advocación de Coromoto concédenos por su intercesión vivir nuestro bautismo y hallar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén nos podemos sentar y escuchamos con atención la lectura de la Palabra de Dios María, trono de la sabiduría del libro del Eclesiástico la sabiduría hace su propio elogio y se gloria en medio de su pueblo abre su boca en la asamblea del Altísimo y ante todos los ejércitos celestiales se glorifica diciendo yo salí de la boca del Altísimo y soy la primogénita de todas sus criaturas encendí en el cielo una luz que no se apaga y cubrí de niebla toda la tierra yo puse mi tienda en las alturas y mi trono sobre una columna de nubes entonces el creador del universo el que me formó me dio una orden él estableció mi morada y me dijo pon tu tienda en Jacob que sea Israel tu heredad hecha raíces en medio de mis elegidos en el principio antes de los siglos me formó y existiré para siempre en su santa tienda ejercí las funciones sagradas ante él por eso fijo mi morada en Sion en la ciudad santa me hizo reposar y en Jerusalén la sede de mi poder en un pueblo glorioso eché raíces en la porción del Señor en su heredad vengan a mí todos los que me aman y saciense de mis frutos porque mis palabras son más dulces que la miel y mi heredad mejor que los panales todas las generaciones me recordarán para siempre los que comen seguirán teniendo hambre de mí los que me beben seguirán teniendo sed de mí los que me escuchan no tendrán de qué avergonzarse y los que se dejen guiar por mí no pecarán palabra de Dios te alabamos Señor tú eres el orgullo de nuestro pueblo tú eres el orgullo de nuestro pueblo que el Altísimo te bendiga más que a todas las mujeres de la tierra bendito sea el Señor creador de cielo y tierra tú eres el orgullo de nuestro pueblo hoy el Señor te ha engrandecido tanto que no dejarán de alabarte aquellos hombres que se acuerden en la tierra del poder de Dios tú eres el orgullo de nuestro pueblo tú eres el orgullo de nuestro pueblo envió Dios a su hijo nacido de una mujer de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas hermanos al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estábamos bajo la ley a fin de hacernos hijos suyos puesto que ya son ustedes hijos Dios envió a sus corazones al espíritu de su hijo que clama Abba es decir Padre así que ya no eres siervo sino hijo y siendo hijo eres también heredero por voluntad de Dios palabra de Dios te alabamos Señor busca primero el reino de Dios y su justicia Él te dará las demás cosas Aleluya 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando los ángeles los dejaron para volver al cielo los pastores se dijeron unos a otros vayamos hasta Belén para ver eso que el Señor nos ha anunciado se fueron pues a toda prisa y encontraron a María a José y al niño recostado en el pesebre después de verlo contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuantos los oían quedaban maravillados María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse queridos hermanos hoy es un día de júbilo para nuestra patria venezolana porque celebramos a nuestra señora de Coromoto patrona de Venezuela una aparición una de las pocas apariciones que la iglesia ha reconocido como auténticas tuvo Venezuela el privilegio de en torno a mediados del siglo XVII es decir en 1600 que la madre de Dios se apareciera en tres ocasiones en medio de Guanaguanare muy cerca allí al río donde deja el actual estado portuguesa se apareciera a una población de indígenas especialmente a un jefe familia de nombre Coromoto para indicarles a esos hombres y a esas mujeres que fuera junto con sus niños su familia a donde estaban los blancos para que recibieran el agua sobre la cabeza según los narra los escritos los archivos los archivos donde queda plasmada la historia de las apariciones de la Virgen de Coromoto y recibieran así la fe y la doctrina del evangelio es el contexto de la aparición de la Virgen de Coromoto en medio de la historia de los hombres en medio de la historia de los hombres que implica colonizaciones que implica imperios que implica política todo eso está en la historia de los hombres son las cosas de los hombres los procesos de la humanidad las circunstancias en las que Dios quiere la respuesta del mismo hombre puede la gente hacer muchas especulaciones nuestras religiones ancestrales nuestras culturas ancestrales pero la historia lo que pasó pasó y hay cosas positivas y otras cosas que no son tan positivas pero sin duda alguna la evangelización de América Latina es una de las luces que se ha injertado en toda América a partir del siglo 15 cuando llegaron los españoles y junto con ellos la fe la fe la virgen de Coromoto junto con esos misioneros que de verdad dejaban todo ahorita es muy fácil tomar un avión ir hasta Europa venir comunicarse pero en aquel tiempo se montaban en un barco que vaya usted a saber donde va a desembarcarnos y comenzar un proceso de evangelización de una gente que no sabemos ni siquiera que lengua habla cuánto mérito el de aquellos evangelizadores discípulos algunos sacerdotes otros solamente frailes religiosos pero que les interesaba una cosa lo que decían lo que cantábamos hoy N el canto interleccional de la aleluya el reino de Dios y su justicia el reino de Dios y su justicia que el mismo Dios siembra en todas las circunstancias imaginadas ha querido que Dios que nosotros tuviéramos el privilegio de poder conocer el evangelio si hubiésemos nacido antes de 1492 en teoría no hubiésemos sido bautizados cristianos no hubiésemos conocido el evangelio pero hoy podemos decir somos cristianos católicos miembros de la iglesia y amamos el evangelio y buscamos el reino de Dios y su justicia esa misión que aquellos frailes aquellos evangelizadores evangelizadores misioneros realizaron tenía que necesariamente estar fundamentada en un auténtico espíritu de fe de fe en Dios de fe en la iglesia de fe en la vida eterna de confianza en Jesús y de la conciencia de buscar el reino de Dios y su justicia es la primitiva enseñanza del primer siglo resonaba en estas tierras americanas ese buscar el reino de Dios y su justicia como 1500 años atrás resonaba en el monte de las bienaventuranzas esas enseñanzas esas leyes del amor que Cristo enseñaba bienaventurados los pobres bienaventurados los que lloran bienaventurados los que buscan la justicia la presencia de Dios que pasa por todos los tiempos y lugares en los que nos desenvolvemos los hombres la Virgen le pide que vayan a recibir a recibir el agua sobre la cabeza es una descripción simple de lo que es el sacramento del bautismo el agua sobre la cabeza en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y aquellos indígenas eran elevados por el sacramento al estado de la gracia de Hijo de Dios miembros de la iglesia miembros de la iglesia cuando en otras culturas o en otras circunstancias se buscaban las personas para ser esclavos los misioneros a diferencia de los conquistadores y ellos da muchos ejemplos de la historia entre uno de ellos Bartolomé de las Casas la iglesia hacía de los indígenas hijos de Dios y proponía ante los reyes católicos de España su dignidad de humanos su condición de imagen de Dios en medio de la visión quizás un poco desencajada que pudieran haber tenido varios colonizadores el cristianismo humanizó nuestras tierras americanas un poco cuando estudiábamos la historia en América Latina y sobre todo los procesos de evangelización y colonización del siglo XV y XVI muchas de nuestras culturas precolombinas eran culturas bárbaras con religiones que iban en contra de la razón y en contra del mismo Dios a veces tenemos una visión parcial y pensamos que solamente los indígenas eran casi como tontos y que los europeos vinieron y le cambiaron espejos por oro y no fue así realmente leyendo por ejemplo algunas crónicas algunos misioneros colocan en sus diarios que ciertas poblaciones de lo que era Venezuela ciertas poblaciones indígenas permanecían en sus raíces bárbaras de canibalismo entre ellos de sacrificios humanos a los dioses y no podían sentir la fatiga de humanizar esas culturas que ellos encontraron el cristianismo el cristianismo la iglesia los misioneros junto con el papa le pedían a los reyes y los reyes a su vez a quienes enviaban como virreyes hasta estas tierras que se preocuparan por el bien de quienes encontraban en sus expediciones que los culturizaran que los evangelizaran que los educaran tenemos que tener mucho cuidado de hacer lecturas ideológicas y parcializadas de la historia porque muchos católicos terminan prácticamente diciendo que el cristianismo fue un mal que llegó a la América a partir de 1492 hoy muchos pretenden pretenden rescatar religiones ancestrales y equipararlas al cristianismo y eso nos causa y nos tiene que llamar a todos a la reflexión primero para saber la razón y el contenido profundo de nuestro ser cristianos cristianos la razón y el sentido profundo del por qué ya no somos como paganos que no lo somos y sobre todo la radicalidad del evangelio el cristianismo es la religión que cree que Jesús es el hijo del Dios vivo el Mesías en el que se cumplen las escrituras la Virgen aparece para que los hombres conozcamos esa radicalidad del cristianismo que la hace muy diversa y muy distinta a cualquier otra religión a las religiones sobre todo monoteístas que son las más dignas de compararse o de poner en estudio junto al cristianismo el Papa Juan Pablo II en sus visitas a Venezuela le pedía a la Virgen de Coromoto que renovara la fe de los venezolanos que renovara la fe de esta tierra renovarla ¿por qué? porque se ha manchado y oscurecido con brujería con santería con mitología y eso no viene de Dios no viene de Dios porque se ha pretendido equiparar a Jesús como cualquier otra experiencia religiosa que haya antecedido inclusive la misión y la evangelización de nuestras tierras pero no solamente con eso sino porque también a muchos bautizados a veces se nos olvida lo que cantábamos vuelvo y repito en el interleccionario el reino de Dios y su justicia se nos ha olvidado y por eso estamos padeciendo las consecuencias del mal los venezolanos no es bueno generalizar porque hay mucha gente buena y santa pero como en distintas ocasiones hemos escuchado el mal hace más bulla el mal hace más ruido y todos los conocemos el escándalo no sólo no sólo del haber ensuciado nuestra fe católica con creencias que no vienen de Dios sino también todos los aspectos que se oponen al reino y a la justicia de Dios la corrupción la corrupción el hambre las profundas desigualdades el odio y la rivalidad entre hermanos toda la situación de corrupción a nivel de precios de ventas de gasolina de gas hay que renovar la fe del pueblo venezolano y le pedimos a la virgen que ayude y se sostenga siempre a la iglesia en Venezuela porque si vemos eso ahorita nos damos cuenta que ya pasaba aquellos misioneros que después de tanto enseñar y anunciar la importancia de la justicia de la verdad del bien común decían en sus escritos es que no podemos con ellos no se siguen comiendo entre ellos ahorita no somos caníbales pero nos comemos los unos a los otros como lobos rapaces para ver quien se aprovecha más del otro que es muy compleja la situación si porque se han creado estructuras corrompidas que hace que el sistema se ensucie todo y con ello la vida y la justicia en el reino de Dios es una tarea ardua es una tarea continua pero también es la conciencia de ese reclamo que Juan Pablo II santo ya canonizado le pedía a la juventud en sus distintos encuentros o nos recordaba e invocaba a la Virgen María que ayudara a los venezolanos que renueve renueve la fe de todo el pueblo de Venezuela eso significa conversión de cada uno eso significa la conciencia cristiana formada de cada venezolano de cada persona eso implica la tarea de la familia eso implica la educación católica la educación promovida hacia la verdad hacia la justicia hacia lo bueno es una tarea ardua es una tarea que exige el compromiso de cada uno la Virgen nos va a seguir ayudando la Virgen nos va a seguir asistiendo pero cada uno de los venezolanos en todas las estructuras que existen tenemos que recordar ese mensaje sencillo es un mensaje sencillo renovar la fe de cada venezolano la renovación que tiene que haber en cada persona la conversión que tiene que haber en cada persona el cambio que tiene que haber en cada uno de nosotros luego la Virgen María no pidió en Guanare que le construyeran ningún templo existe actualmente un templo votivo muy bonito que hace memoria de ese acontecimiento tan importante de 1652 pero la Virgen lo que quiere no es otra cosa que lo que ya sabemos muy bien de las bodas de Caná hagan lo que Él les diga hagan lo que lo que Jesús nos diga recientemente bueno ya hace algunos años un grupo de expertos científicos en distintos campos restauraron la reliquia diminuta del tamaño de una moneda de cinco los que conocieron la moneda de cinco que se encuentra en el templo votivo de nuestro templo nacional basílica hoy de nuestra señora de Coromoto restauraron esa diminuta imagen que parecía ya borrada y destruida con el tiempo y lograron encontrar la sencillez de la señora que aparecía representada junto con su hijo el niño Jesús en esa imagen entrando como se ve muy bien en el fondo en la choza del indio Coromoto la Virgen María que entra en la casa o en la familia venezolana en la familia humilde el del rancho el de la choza donde estaba el cacique junto con su mujer y sus hijos ahí comienza la labor en familia la Virgen que quiere encontrar a todas nuestras familias venezolanas ahí se encuentra parte del mensaje de la Virgen de Coromoto a ella hoy le pedimos que bendiga a nuestras familias como bendijo y entró en la casa del cacique Coromoto de todas las familias donde está la Virgen está Dios que todas las familias venezolanas esté en la presencia de la Virgen y del Señor le pedimos a la Virgen que nos siga que siga intercediendo ante su hijo Jesús para que nos siga dando muchas vocaciones misioneras sacerdotales como los que vinieron hace tantos siglos hasta acá la Virgen María también se apareció para ayudar a esos frailes que estaban en esa tierra caliente sin vacunas y sin comodidades pero estaban ahí le pedimos a la Virgen que aumente las vocaciones de nuestra tierra venezolana que bendiga a nuestros sacerdotes y a nuestros obispos que suscite no solamente sacerdotes sino también nuevas vocaciones en tantas o en tantos modelos de vida apostólica que han surgido tantos siglos después de su aparición en los movimientos laicales en las congregaciones religiosas en los conventos de clausura en los seminarios en los distintos grupos de apostolado que siga suscitando personas con ese espíritu de misión misioneros que los que ya van en camino sean fortalecidos y que lo que ella quiera lo que ella quiera junto con su hijo enviarnos den una respuesta generosa a esa llamada y que todos juntos en Venezuela podamos acoger las palabras de un santo que todo el mundo supo recibir en su corazón y especialmente los venezolanos las palabras del Papa Juan Pablo II que se renueve la fe en Venezuela que se renueve la fe en los corazones venezolanos y que nos preocupemos que nos comencemos a interesar cada vez más por lo que cantábamos antes del Evangelio busca primero busca primero busquemos el reino de Dios y su justicia él te dará las demás cosas aleluya aleluya que nos Presentemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, las intenciones de esta celebración eucarística por intercesión de Nuestra Señora de Coromoto. Por la Santa Iglesia, para que bajo el manto de la Virgen María, Madre de Dios, todos anunciemos el Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por los gobernantes, para que ellos que tienen la tarea de asegurar el bienestar común, se dejen guiar por el amor maternal de María, a fin de que sirvan con acciones generosas a todo su pueblo, en especial a los más necesitados, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por todos los venezolanos, para que confiados en María de Coromoto, no desesperemos, sino que acudamos a su auxilio maternal ante el Padre, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por la paz en nuestro país Venezuela, para que María de Coromoto, Madre de Jesús, nos acoja en su regazo, nos mantenga unidos en el amor de Dios, y en la fraternidad cristiana, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por cada uno de nosotros, para que hoy nos alegremos al celebrar la solemnidad de María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, para que por su intercesión, recibamos las gracias que nuestros corazones más anhelan, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas, pidamos por el Padre Reinaldo Balsa, quien Monseñor Mario ha designado como rector, nuevo rector del Seminario Santo Tomás de Aquino. Pidamos por los frutos de esa misión encomendada. Pidamos por todos los seminaristas que están en sus casas, a consecuencia de la pandemia, para que la Virgen de Coromoto nos proteja, les proteja, y les permita perseverar en la vocación a la que están respondiendo con alegría al Señor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Pidamos al Señor por el perdón de nuestros pecados, por la renovación de la fe en toda Venezuela, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Pidamos al Señor por los que sufren, por los que se sienten solos, por los que en medio de esta pandemia sufren también las consecuencias de las distintas preocupaciones por las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos, para que esperemos en Dios y sepamos acoger el socorro que nuestra Madre del Cielo nos brinda. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, especialmente de quienes en este momento encomendamos, de quienes nos siguen por la radio y quieren encomendar también a sus familiares y amigos y conocidos difuntos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Escucha Padre de bondad y misericordia las súplicas que llenos de alegría te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se pueden sentar y presentamos la ofrenda de pan y vino. Elevamos también en este momento una oración muy especial, junto con el pan y el vino, por el Padre Joan Pacheco, quien hoy está celebrando también su cumpleaños, para que el Señor y la Virgen de Coromoto le bendiga y también le continúe dando ese entusiasmo apostólico en el trabajo que realiza en medio de nuestra Iglesia del Táchira. No sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, hoy quedan sobre el altar, nuestras vidas, oh Señor. Señor, haz que sepamos luchar, para conservar tu amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, para aceptar su misión, para aceptar su misión. Señor, escucha las plegarias y recibe las ofrendas que te presentamos, en honor de María siempre Virgen, que sean agradables a tus ojos, que sean agradables a tus ojos y atraigan sobre el pueblo tu protección y tu auxilio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en tu inmensa bondad has querido que la madre de tu hijo, bajo el título de Coromoto fuera especial madre nuestra, refugio y señora, presencia viva en la historia de este pueblo tuyo. Ella mensajera de tu verdad y signo materno de tu amor, nos brindó compasión, auxilio y defensa, y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros, y proclamar el evangelio de tu hijo, para hacer que florezca en nuestras tierras la fraternidad y la paz. Por eso, con los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar, el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos, cantamos para ti, bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos, cantamos para ti. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate de tu Hijo, Joan Pacheco Presbítero, que invitas en este día a participar del pan de vida y del cáliz de la salvación en acción de gracias por su cumpleaños. Concédele crecer siempre en tu amistad y en la comunión con tu iglesia. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, conocidos y bienhechores difuntos, especialmente aquellos que hemos encomendado en esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, venerada especialmente bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Entonamos el canto del Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi caso, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, que usted guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Los que van a comunicarse acercan. Y quienes nos siguen a través de la radio, nos unimos a través de la comunión espiritual. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Amén. 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 Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Alma de Cristo, santificanos. Cuerpo de Cristo, salvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permitas que nos apartemos de ti. Del enemigo malo, defiéndenos. En la hora de nuestra muerte, llámanos y mándanos ir a ti, para que con tus santos te alabemos. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido en este sacramento, celebrando la solemnidad de la Virgen María, nos ayuden a reconocernos y amarnos como verdaderos hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, ruega por nosotros, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les proteja siempre. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Feliz día de Nuestra Señora de Coromoto a todos ustedes. Dios les bendiga. Amén. Salve Aurora, jubilosa de una patria soberana, que te bendice y te aclama con sus leyendas gloriosas. Salve Virgen de los llanos, siempre viva del amor, cautivas tú el corazón de cada venezolano. Flores de nieve en los andes, olas de azul en el mar, todo me dicen cantar, para arrimar tus bondades en los pliegues tricolores. De la bandera señora, guarda Venezuela entera, de su Virgen los amores. Guarda Venezuela entera, guarda Venezuela entera, de su Virgen los amores. Salve Aurora, jubilosa de una patria soberana, que te bendice y te aclama con sus leyendas gloriosas. Salve Virgen los amores. Salve Virgen de los llanos, siempre viva del amor, cautivas tú el corazón de cada venezolano. Flores de nieve en los andes, olas de azul en el mar, todo me dicen cantar, para arrimar tus bondades en los pliegues tricolores. Flores de la bandera señora, guarda Venezuela entera, guarda Venezuela entera, de su Virgen los amores. Salve Aurora, jubilosa de una patria soberana, que te bendice y te aclama con sus leyendas gloriosas. Salve Virgen de los llanos, siempre viva del amor, cautivas tú el corazón de cada venezolano. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.